¿Qué ha cambiado mucho la unión del equipo? Pienso que defensivamente estamos muy fuertes y también creamos varias situaciones de goles, que es muy importante para el equipo. Atravesando un momento difícil, pero sabemos que juegan muy bien al fútbol, será un rival muy complicado, viene de perder y nosotros de ganar, y será un rival muy complicado porque están peleando el descenso y trataremos de hilar de nuevo una victoria para que nos vaya mejor en el campeonato. Se trabaja de la misma manera que se estuvo trabajando en semanas anteriores, nada más que ahora logramos dos victorias y el ánimo es mucho mejor y da más gusto trabajar así. Pienso que he mejorado muchísimo a los primeros partidos, pienso que en general hemos mejorado, el equipo ha mejorado muchísimo con los partidos que hemos ganado, en la semana trabajamos muy duro y creo que todo el mundo está viendo una mejoría en Pumas. Sí, ahora me estoy sintiendo mucho mejor, la vez pasada completé 90 minutos y pienso que lo hice de una muy buena manera, el equipo también rindió muy alto y esperemos seguir así. Para mí no es un espejismo porque es el fruto del trabajo del día a día, nos esforzábamos muchísimo, no se estaban dando las cosas y ahora gracias a Dios damos dos victorias y vamos a ir el domingo para tratar de ganar de nuevo.